BOUNCE Buenas noches ¡Buenas noches! ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Sigan comiendo! ¡Sigan cenando! ¿Cómo están? ¡Estamos de los tacos ya! ¡No se preocupen! ¡Este sigue comiendo! ¡Ya que si le gusta el mitote, pues deje de comer! ¡Traigo un regalo! Por si no lo notaron, traigo regalos ¡Para un cumpleañero! ¡Se va a ahogar hermano! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieren hermano? ¡La espantar! ¡Con esta cara si ni se puede espantar alguien con esta cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué quieren hermano? Aquí le mandan ¿Lo va a querer o... o vengo al rato? ¿Cómo va a ser que? ¡Eh, no! ¡Son para usted! ¡Suelte la plaza por favor! ¡Alguien quítenle los tacos por favor! ¡Hermana! ¡Ándale hermana! ¡Eh! ¿No hay una frandelita por ahí? ¡Ya se vio! ¡Es de veras! ¡Uy! ¿Usted no cree nada? ¿Cree que le voy a cobrar? ¿Ya lo tienen bien a disco? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Y aparte le voy a decir un poema. ¿Le gustan los poemas? Voy a poner música de poema por favor. ¡Vamos a bailar! ¡Ah, no, eso no es! ¡Ay, no traje la música de todo el poema! ¡Ocupo un milagro! ¡Ah! ¡Si alguien se encuentra una rosa blanca, por favor, me dicen! Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ahí va la música de poema! Pero no vaya a llorar, ¿eh? ¡Majoré! 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 ¿Las mañaditas? ¿Cómo la ven? Porque el que cumple años hay que cantar las mañaditas Me da la gusta de la mañadita ¡Despierta! ¡Despierta! Mira que llamades y hoyalos pa' cariños ¡Luna sana, tío! ¡Ni que fueras humo! Hip stop ¡A la penja! ¡A la una! ¡A la W bueno! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bollismo! no hermano este me invito a que hagan sus regalos como la ve? que los habla que los habla esperemos que un buen rato para empezar ahí esta a verlo a ver muchachos ah esta fuerte el aplauso son para son para los son para los mocacines que es esto? ustedes rasquenlo ábrele aquí quédelo puede o no puede? que es eso? un viaje todo empagado a Chihuahua al baile que es eso? ah no 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 baila para donde vamos? Timor y Chihuahua le gusto? pues mire aquí se lo manda a su familia pero en especial acá la mera jefa acá con una hija así hermano no va a tener otra igual no de menos ya se da ya no no pues no quien sabe? la hermana no se no se no se que tenga planeado para su cumpleaños entonces mi hermano que se la siga pasando muy bonito que Dios me lo bendiga que nos lo preste muchísisísimos años más le mandan decir que lo aman mucho y que están bien contentos de que usted los haya este pues guiado en el camino y y todo lo que usted ha hecho por ellos porque son unas unas yo las conozco y son unas excelentes cristianas excelentes niñas excelentes y ya voy a llorar es más adópteme qué malo es que se la sigan pasando bonito ahora si aguas esto también es un regalo eh es échele el taco aquí por favor éste también son regalos hermano para que ahorita ya que se va de payaso ya que usted cene y que lo quiere abrir pues lo sabe sino que lo quiere abrir o si no lo voy a llevar no hay evolución Dios me los bendiga que sigan cenando que sigan cenando bien rico Dios los bendiga, yo soy Guitar Payasito porque si Dios me conocía pues ya me conocen cortale, ya nos vamos Gracias por ver el video